Hola, vecinos y vecinas, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Les cuento que me encuentro acá en la Casa Presidencial de El Salvador, viniendo a entregar una solicitud al Gobierno de El Salvador, en especial al presidente Nayib Bukele, para que de esa manera podamos ver si hay posibilidad, como sucedió con los alcaldes de Honduras. Yo no sé si ustedes supieron, bueno, supongo que sí, porque fue una noticia a nivel internacional que los alcaldes de Honduras le solicitaron al Gobierno de El Salvador vacunas para sus municipios y la respuesta fue positiva de parte del presidente. Entonces, pues eso me animó. Usted sabe que El Salvador está como, yo calculo que incluso menos que ir a Xela o a San Marcos. Entonces, me subí en el carro y me vine a El Salvador y estoy en la Casa Presidencial para hacer entrega de una solicitud de apoyo de parte del presidente y del Gobierno de El Salvador hacia mis vacunas. Sobre todo porque considero que al ritmo en el que se está vacunando en Guatemala y en México es muy lento. En ese ritmo, ya como están ingresando las vacunas, considero yo que va a pasar demasiado tiempo para que podamos tener la oportunidad de vacunar a toda la población. Entonces, de tal manera que la carta que le estoy enviando al señor presidente lo hice de la siguiente manera. Ciudad de Minsko, 16 de mayo del año 2021. Honorable señor presidente, le saludo en nombre del segundo municipio más grande de Guatemala, el cual está siendo fuertemente amenazado con una alta incidencia de casos de COVID-19. viendo con desesperanza que el ritmo de vacunación programada en la República de Guatemala estaremos pasando años para poder inmunizar a todos nuestros vecinos. Aunado a lo anterior, preocupa el deficiente manejo de la pandemia por parte del gobierno y los últimos señalamientos de corrupción en la contra de vacunas y nos hacen copiar menos en que podamos llegar a la normalidad. Es por lo anterior que me he tomado el atrevimiento de escribirle para solicitarle su ayuda en apoyar a las personas que se encuentran en riesgo y que pasará mucho tiempo para poder recibir la vacuna. La semana pasada me di cuenta por medio de los medios de comunicación que usted ayudó a varios alcaldes de Honduras, lo cual sembró en mí la esperanza y la fe de poderle escribir y enviarle esta solicitud humanitaria de vacunas para nuestro municipio. Agradeciendo de antemano su valiosa ayuda y pidiendo a Dios nuestro señor le siga dando sabiduría para dirigir la hermana República de El Salvador, me despido atentamente, Neto Gran Montenegro, alcalde del municipio de Misco, departamento de Guatemala. De tal manera que esta solicitud ahorita la voy a ingresar, pues al igual que como se hace en Misco, cuando usted lleva un documento, pues se entrega en secretaría, igual yo la voy a entregar. De ninguna manera vengo pensando en solicitar audiencia a los presidentes, pues imagínense, yo soy un simple alcalde, uno nunca jamás me va a atender. Sin embargo, quise venir a dejar yo personalmente, porque siempre hay quien le dice a uno, mira que yo conozco a alguien que conoce al amigo, que conoce al hermano del amigo, el gobernador, o a usted y lo trae a uno. Pero yo preferí mejor venirme personalmente, entregarla yo, tener el sello de recibido, y con fe y esperanza en Dios, pues que quita y podamos conseguir paginas para nuestro municipio, y poder vacunar a mucha gente que está en riesgo. Hay personas que van a recibir la vacuna dentro de mucho tiempo, y luego la segunda dosis no está asegurada, y entonces acá en El Salvador lo están manejando muy bien, la pandemia lo está manejando muy bien. Acabo de pasar por el nuevo hospital de vacunación, bien bonito, enorme hospital, y vea usted, van en buses, como que contrataron los microbuses de la ciudad, y entonces traen a las personas, van haciendo su cola a los buses, y van ingresando para poder ser inmunizados y vacunados de manera masiva, una cosa muy bonita. De tal manera de que, ¿por qué no probar? ¿por qué no hacer la lucha de venir a dejar esta solicitud de parte del mismo? Y de esa manera, pues imagínese que lográramos que fuera efectiva la ayuda y nos pudiera echar la mano el presidente, entonces imagínese, wow, podríamos ayudar a personas que están en la lista y tal vez están muy lejanos para poder recibirla, podríamos salvar la vida de muchas personas que son de todos importantes para nuestro municipio. Siente que voy a ir a entregarla y les cuento cómo me va en un ratito después de recibir a la nota y poderme regresar a Guatemala con la esperanza y con la fe de que podamos tener la oportunidad de ser ayudados de parte del gobierno de El Salvador, en especial del presidente de la Quinta y Piquel. Así que desde El Salvador, aquí en Casa Presidencial, un saludo muy grande a todos los conocidos de la Universidad. Que Dios me lo quiera.